¿Qué es la Fiscalía Federal de San Martín? Si no está a cargo de lo que es la oficina que investiga la parte de instrucción dentro de los delitos de viso-humanidad del Campo de Mayo. Si bien algunos, digamos, no hace tanto que llegué, que eran unos 6, 7 años, no recuerdo cuando llegué, a retomar esta causa. Yo quiero retomarlo porque la primera vez que tuve contacto con la causa, en los 85, como así era antiguamente, cuando se creó la Cámara Federal de San Martín, voy a hablar un poquito más o menos para que sepan que esto es un poco los años que han pasado y los años de lucha de muchos de los familiares y sobrevivientes que han venido colaborando con la justicia. Cuando se creó la Cámara Federal, que era uno de los fines esenciales, esta causa, la causa del Campo de Mayo, que estaba a cargo de la Cámara Federal de La Plata, volviera nuevamente a San Martín. Bueno, ahí yo trabajaba dentro de lo que era de Hechos Humanos en la Capital Federal y vine a trabajar a esta Cámara Federal de San Martín a instruir como instructor de la causa 85. Me acuerdo de que para esa época, en el año 87, estudiamos, yo estaba a cargo de la instrucción de lo que hoy sería casi Aérea 400, sobre todo mucho Sara Tecampana y lamentablemente hoy cuando vuelvo a retomar la causa, muchas de las personas que yo veo que le había tomado declaración ya no estaban. O sea, muchas de las víctimas que se habían acercado, familiares, en aquel momento que todavía, para el año 87, todavía estaban vivos, golpeados por la vida, por el sufrimiento, por las pérdidas, por todo lo que había pasado, o es solamente a esta altura, cuando volvimos a retomar el Aérea 400, solamente tenemos el papel. Ya no están, solamente nos queda su viejo testimonio y al recuerdo. Por eso es un poco hablar de que nuestra oficina, que durante un periodo que, bueno, estuvo bastante lento en su andara, porque, bueno, las organizaciones de derechos humanos decidieron que hubiera un cambio de rumbo, de timón, bueno, ahí me he convocado nuevamente para retomar la causa, la 4012, y empezamos a trabajar. Yo soy simplemente, les quiero decir, la cara visible de un equipo de gente que trabaja. Les digo porque mi fiscalía, nuestra oficina, que después le da la dirección y todos aquellos que quieran acercarse, se puedan acercar, porque es un lugar, no solamente de ir y colaborar con datos y elementos que puedan servirnos, sino también, y lo sabe Pablo, es un lugar donde muchas veces van familiares y se quedan charlando y nos comentan sus inquietudes, sus necesidades de hablar y de que nos acompañemos. La fiscalía cumple no solamente esa función judicial y es lo que he tratado en este tiempo y con mis compañeros de trabajo que hoy, lamentablemente, no están, no está con licencia. Hugo Goyetti, que es el fiscal ad hoc, iba a tratar de venir, pero hoy tenía que dar clase en la facultad. Me llamó justo entrando acá diciendo que estaba también con esta locura de hoy de lo que ha sido la ciudad de Buenos Aires, y salir, pero bueno, les manda saludos si está presente. y también con la gente Nadina Valente, que es secretaria también de la oficina, después Juan Martín Garrini, Juan Pablo Di Giorno, y bueno, y yo, que soy un poco, digamos, la imagen sea visible, pero somos todos visibles. Tratamos de instruir esta causa y colaborar con lo que dijo un poco Pablo de los elementos que vamos juntando. Hablando concretamente con el trabajo que han hecho ellos, hace tiempo se acercaron, nos dijeron su inquietud, las ganas de hacer este proyecto, la verdad que nosotros no teníamos idea de que iba a ser directo esta maravilla, realmente es una maravilla, porque es muy difícil, o sea, uno puede tener, digamos, la imaginación de sentirse en el cada relato, yo por lo menos me ha pasado, cada vez que voy a una declaración testimonial de un familiar, de una víctima, porque lamentablemente los genocidas poco y nada hablan, como para saber verdaderamente datos, tener datos concretos de lo que ha pasado, uno se va formando y va teniendo esa imaginación de lo que acaban de ver ustedes, pero falta en lo concreto, verlo, sentirlo, y ellos han conseguido algo que es increíble, que es volver a revivir, que creo que debe de casarle a los pocos sobrevivientes, que bien como se refirió, y realmente, acá no es una cuestión de competencia, saber cuál es el centro clandestino más grande, ni mejor, ni peor, porque realmente es una locura decir una cosa así, pero el campito Campo de Mayo ha sido un centro no solamente de tortura y exterminio gigantesco, sino verdaderamente algo terrible, hay muy pocos sobrevivientes, como recién nos pudo manifestar acá nuestra compañera, hoy del Campo de Mayo queda poca gente, muy poca gente, fue un centro de exterminio, el que entraba lamentablemente adentro del Campo de Mayo prácticamente ya sabía que su vida estaba terminada, pero para llegar a ese triste final lamentablemente tenía que pasar por una cadena de torturas y de miserias humanas como solamente no sé si imaginarlo porque por más que uno trate de pensar a lo que puede llegar a ser una bestia humana a ser con otro semejante a infasor. Y esos han conseguido recrear este lugar, este terrible lugar, este lugar donde verdaderamente tiene que llegar a conocimiento no solamente dentro de las páginas de la Universidad de General Sarmiento, que espero que también lo tenga la de Moreno, lo hemos pedido para que también lo tenga la Procuración y esté colgado, sería bueno que el Ministerio de Justicia lo tuviera dentro de su página porque es prácticamente vivir y convivir al entrar en esta imagen visual de video como fue ese lugar. Nosotros hoy en día cuando nos lo trajeron ya prácticamente terminado el trabajo, la verdad que uno se siente feliz de poder ver el trabajo que han llevado porque es un trabajo que me imagino terrible hacer toda la parte de estructura de video y computación y esto esperemos que también sirva porque para el tribunal el tribunal lo pudo ver esto hubiera servido genial hace años como para muchos de los testigos poder recrear y señalar el lugar donde estaba creo que acá la doctora también en más de un juicio haber tenido esta imagen como para que algún sobreviviente podía desarrollar su testimonio y marcar donde realmente pudo estar nos hubiera recreado la situación en particular de cómo era ese centro clandestino de tortura y genocidio porque de ahí salían prácticamente con los vuelos de la muerte a poca distancia que para la mente cuando nosotros le hablamos de la pista cuando habían venido queda como para otro capítulo quizá más adelante llegar a ver cómo era ese lugar nosotros dentro de la oficina y hablando concretamente como estaba diciendo Pablo seguimos trabajando seguimos trabajando para nosotros no hay un parate nosotros saben Pablo saben Coco saben todos aquellos familias que se van acercando cuesta cuesta porque es como que a raíz de hace un tiempo la gente se ha recaído nuevamente de venir y acercarse porque bueno nuevamente crecen temores nuevamente hay gente que tiene miedo de que vuelva a suceder algo que ya pasó nosotros tratamos de brindar la confianza dentro de aquellos que quieran brindar el testimonio y acercarse a nosotros cada día es más difícil porque cada día hay menos sobrevivientes cada día hay menos familiares pero digamos que seguimos elaborando nuevos elementos ahora estamos con el área 400 con lo que fue directamente la parte de las enales de la marina estamos tratando de de ver la actuación dentro de esa área esa área tan complicada que ha sido el área 400 donde distintas fuerzas han trabajado en común dentro de lo que fue el ámbito del secuestro y tortura y desaparición forzada de personas y los homicidios que dieron lugar a ese lugar así que en nuestra oficina sigue sigue trabajando plenamente hoy como les dije no está el doctor Hugo Bolletti que es el fiscal ad hoc y no sé capaz a título de primicia lamentablemente el doctor Bolletti ha sido designado y está para su propuesta como fiscal auxiliar en Capital Federal así que va a dejar la oficina nuestra evidentemente es para él un ascenso porque era fiscal ad hoc y bueno es una pérdida muy grande para todos nosotros creo que para todos los que trabajan como amigo como persona y para también las querellas yo esperaba de que él estuviera acá como para que le rendiéramos un homenaje porque realmente como amigo compañero yo lo conozco desde que me dió en la justicia en el año 87 justamente en la Cámara Federal cuando apenas tenía 18 años y hoy nos volvemos a recontar en este trabajo pero mi mensaje fundamental más allá de lo que es la causa del campo de mayo con la cantidad de víctimas con lo que es el hospital militar dentro de lo que fueron el robo de bebés y el exterminio de esas madres la desaparición de todas esas madres que lamentablemente les fueron arrancados sus víctimas y sus hijos todo lo que ha sido los batallones de inteligencia lo que ha sido también la guarnición de gendarmería lo que es principalmente el cambito el símbolo del campo de mayo es algo que nos tiene que llevar y creo que tenemos que luchar para que quede siempre siempre en una forma viviente como el símbolo de lo que no tiene que volver nunca más a pasar en este país en la violación de nuestra constitución la violación de aquellos que realmente lucharon y quisieron y tenían un ideal y fueron exterminados simplemente porque tenían un ideal y quisieron llevarlo para bien de la comunidad no podemos tolerar nunca más que ningún hijo ningún hermano ningún pariente ningún amigo yo para aquella época tenía 18 años en el 76 hice el servicio a militar he tenido compañeros desaparecidos he tenido declarando a mi compañeros que se habían olvidado que que yo había hecho el servicio militar con ellos se ha revivido como fiscal momentos de aquellos momentos que vivimos juntos no tenemos que dejar que esto muera tenemos que seguir adelante de mi parte como fiscal les vuelvo a decir en San Martín la fiscalía está abierta para todo lo que puedan aportar es lamentable de que nosotros desde la instrucción sigamos enviando a juicio oral nuevos genocidas nuevos hechos como estábamos hablando FOR FOR hace como no sé 4, 5, 6 años que lo mandamos a juicio yo he visto prácticamente ir muriéndose víctimas de FOR y es injusto esto es injusto para todos para todos aquellos que realmente queremos verdad queremos justicia ver que nuestro trabajo se nos va muriendo día a día y verdadermente nuestro deber yo desde el ámbito de la justicia independientemente de hoy estoy acá y espero seguir estando al frente de la oficina tratar de seguir manteniendo vivo lo que sea la investigación pero algo tenemos que hacer para que esto no desaparezca pero realmente nosotros cuando vemos que pasan hay 20 juicios orales y todo nuestro trabajo se va quedando ahí arriba y no avanza igual que le pasa a Coco como le pasa a Pablo cuando vienen cuando vienen familiares vienen cristiantes nos da mucha bronca nos da mucha bronca saber que nuestro trabajo que lo que hacemos lamentablemente queda ahí colado yo creo que tenemos que hacer algo para que mover movilizar la mente de la gente esto lo que acaban de hacer ellos es necesario de que hagamos algo para que la gente lo pueda ver para que pueda llegar para que los jóvenes lo puedan tener porque es la única manera de mantener viva la memoria nosotros vamos pasando pero esto no puede pasar tenemos que dejar que la memoria siga viva a pesar de que nosotros sigamos pasando es el trabajo de la justicia es mi compromiso el compromiso de todos los que estamos en la oficina es el compromiso de las querellas y es el compromiso que tenemos que decirle a la sociedad y eso es en ustedes también les agradezco porque sé que lo hacen de que esto se mantenga vivo la fiscalía está abierta está a la espera de que todos aquellos que se quieran acercar y aportar un dato más vengan y nos lo den campo de mayo sigue vivo a la causa del campo de mayo el tribunal sigue trabajando pero necesitamos que también ustedes nos aporten igual que los conscriptos como dijo que vinieron a aportar y que la gente vuelva a tener confianza por lo menos confianza de una en la justicia mientras que yo pueda estar en esa fiscalía asegúrense de que tengan todas las garantías de que todo aquello que taiga diga llegará dentro de mi responsabilidad a buen puerto porque va a llegar aunque sea juicio lucharemos como hemos luchado para que sigue todo a juicio pero sé que hoy hay desánimo pero tenemos que seguir el desánimo es momentáneamente sabemos que hay alguien que está al lado que nos puede apoyar ustedes como hoy venir y verlos a mi me da ánimo de seguir adelante y mis compañeros de trabajo saben que ustedes están así que muchas gracias y después alguna consulta puntualmente bueno somos una pro-sectoria de paz vinimos trabajando hace unos años con los estudiantes en coordinación con la Universidad de Jena Sarmiento en el programa Juvencia y de Moria y voy a traer el trabajo en los barrios pudimos encontrar un montón de historia que está relacionada a Campo de Mayo en términos el día de la pastoril secuestran a 48 chilenos que estaban refugiados en la facultad luterana y bueno en la causa por las embarazadas está mencionado que los primeros niños que llegan a Campo de Mayo son los hijos de los refugiados chilenos que están en José C. Paz entonces pudimos agregar unas entrevistas a determinar que son liberados que se extinan a Canadá o ese contingente que estaba bajo el CAREF pero puntualmente la pregunta esta para no dilatar la cuestión es en función de José C. Paz a Miguel y Malina el papel de la Escuela de Servicios para Apoyo al Combate Lemos que era la encargada específica de reprimir y la tenía la responsabilidad sobre la Comisaría de San Miguel de ya vista de Malina de San Argentina a la fiscalía o a la ex magistrada a partir de si hay novedades o en qué se puede saber gracias con respecto a la Comisaría de San Miguel que estaba dentro de la órbita de la Lemos la fiscalía ha imputado tanto al jefe de la Escuela Lemos como también al comisario que estaba a cargo de la Comisaría de San Miguel por los hechos que estaban dentro del área que estaba que dependían también de la Lemos o sea se han investigado las denuncias que hemos tenido de víctimas hay un sobreviviente también que oportunamente hizo la denuncia y bueno están imputados procesados y se llevó a juicio con respecto a ellos así que sí se ha tomado en cuenta al igual como también acá dijo la doctora lo que nosotros ahora estamos focalizando o sea para yo no entré a hablar un poco más de los trabajos que está haciendo la fiscalía la fiscalía está entrando dentro de la órbita de lo que es la responsabilidad policial o sea entendamos que la mano la mano ejecutora normalmente aquellos que trabajaban salían las patotas y todo lo demás era personal policial lamentablemente hemos tenido que a juicio van normalmente digamos entre comillas los jerarcas aquellos responsables de áreas subáreas o algunos comisarios lo que estamos tratando y seguir adelante es ir un poco más profundamente con respecto a la responsabilidad que le cabía a la policía de la provincia de Buenos Aires evidentemente aunque parezca que no hoy en día todavía la policía de la provincia de Buenos Aires a pesar de que ha transcurrido el tiempo todavía tiene ese espíritu de cuerpo son de temer la verdad lamentablemente la policía uno habla constantemente en el lugar de la gente dice y uno los ve y situaciones que pasan con la actuación policial pero hemos sido amenazados en particular con comisarios retirados y cuando hemos pedido informes más de una vez dichos informes son retasiados y la maquinaria policial todavía todavía a pesar de que ha pasado tanto tiempo todavía es inoviva y ese espíritu de cuerpo que muchos dicen que bueno dentro del ámbito de las fuerzas armadas se ha ido perdiendo conduciendo todo lo demás todavía se nota mucho más viva dentro del ámbito policial que dentro del ámbito militar sí percusión que también está pero es increíble es increíble como policialmente todavía ese espíritu de cuerpo y ese encubrimiento se sigue manteniendo pero es lo que estamos trabajando con averiguando gente de la DITBA como trabajaba la DITBA esa máquina represora de inteligencia que perseguía a todos los ciudadanos y colaboraba constantemente elevando informes al ejército respecto de la vida de todos los ciudadanos de cada barrio de lo que hacía cada ciudadano dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires sí, lo estamos haciendo agradecido 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 agradecido